Este tiro libre es quizás la mejor forma de aproximarse al algo defendido por Ochoa. Está Pérez, va a jugar en corto, se equivocaron, entraba con todo, Cooper, le quedó Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol naranja, gol de Herbros! Apareció Raúl Martínez, que bien que se la dejó Iturralde y el derechazo espectacular, todos los goles. O bueno, pero...